Comparecemos a presentar el cartel de la decimotercera edición de Músicos de la Naturaleza. En esta ocasión la banda latina Maná será quien suba al escenario como cabeza de cartel en Hoyos del Espino el sábado día 21 de julio. Los mexicanos estarán acompañados por Coquemalla y también con Tequila en un reencuentro esperado por sus adeptos. Maná ha sido un grupo, una banda latina que nos ha costado poder concertar y por eso hemos retrasado un poco la presentación hasta poder dejar cerrado su traída a Gredos. Maná presentará su gira tan exitosa Latino Power Tour que hace un recorrido por su discografía incluyendo los grandes hits que le han hecho merecedores de muchos premios. Un grupo, una banda con 16 discos, con 40 millones de discos vendidos, con 4 premios Grammy, 8 Grammys latinos, 5 premios de la cadena MTV. Bueno, sus 9 álbum de este grupo han logrado el número 1 de los hit parades, 10 de sus singles han estado también en la primera posición en las listas, en la lista Hot Latin Songs como ninguna otra de Billboard, la prestigiosa publicación. Bueno, han tenido premios de otro tipo, incluso premios vinculados a la ecología, son grandes amantes de la ecología y precisamente este ha sido un aspecto que ha pesado a la hora de venir a un lugar mítico y especial como es Gredos. Tenemos un grupo y una banda que tiene en Hollywood su propia estrella en el paseo de la fama y que da idea la categoría internacional que tiene hasta el punto de que Bill Boar ha dicho que es uno de los espectáculos esta gira que usted no se puede perder. Y por lo tanto vamos a posibilitar que en Gredos nadie tenga por qué perder la gira Latino Power Tour. Maná, por lo tanto, es la cabeza del cartel, una cabeza que está a la altura de las importantes estrellas internacionales que han pasado por Castilla y León, que han pasado por Ávila, por Gredos. Y va a estar acompañado de quien primero va a subir al escenario, que es Coquemalla, el madrileño que presentará su gira irrepetible. Es la segunda vez que este cantante acude a Músicos en la Naturaleza, ya lo hizo en la segunda edición. Como recuerdan, fue miembro de la mítica banda Los Ronaldos, con 33 años en la música, realizará una gira a través de sus canciones, del recorrido, por sus grandes éxitos memorables, desde luego, en su carrera y con un importante nivel de aceptación. Y el tercer grupo que va a estar después de la actuación de Maná será Tequila. Tequila es una banda mítica española, como todos sabéis, si bien española no, porque en definitiva son argentinos, pero los consideramos casi como si fueran españoles, porque han vivido nuestra música y hemos vivido su música. Ariel Roth y Alejo Estibel volverán a subirse a los escenarios después de una inactividad desde el año prácticamente 2008. Un reencuentro, por lo tanto, con unos temas emblemáticos de este grupo que a todos nos suenan, nos sonarán y que, bueno, pues harán las delicias de todos. En definitiva, creemos que es un cartel de primera categoría, un cartel similar a los que hemos tenido, donde han pasado estrellas internacionales como Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, The Purple, Beach Boys, John Fogarty, Dolores O'Riordan, The Cranberries y estrellas nacionales con un éxito tremendo, como Joaquín Sabina, Manolo García, Fit de los Fittipaldis, Los Secretos, Nacha Pop, etc. Hablamos de un músico de la naturaleza que queremos que sea lo que es ya un referente y casi exclusivo de un festival que hay muchos y puede haber otros conciertos en otros lugares del territorio nacional y europeo, pero probablemente con este escenario de engredos, con ese medio natural único y irrepetible, creemos que no haya ninguno. Las 12 ediciones anteriores han contado con hasta 122.000 personas, que, bueno, esperemos que en el torno a los 10.000 adeptos estén el día 21 de julio en Gredos, y que, bueno, supone una inyección económica importante para la zona de influencia del festival. ¿Qué calculamos? No es fácil calcular porque son cifras de estudios aproximativos, pues en torno al millón y medio de euros, que creemos que este año se repetirán. Las encuestas que hacemos, que hacemos encuestas y estudios para adaptarnos a los gustos y a las apetencias de los adeptos a músicos de la naturaleza, a esta marca, dicen que el 95% de los que más vuelven a músicos de la naturaleza, y lo que es más importante o tan importante, vuelven también en distintos momentos agredos en otras épocas del año. Y esto es precisamente lo que pretendemos hacer. Pretendemos hacer un lugar de referencia donde, bueno, pues la gente que no conoce conozca Gredos, la gente que conoce Gredos disfrute Gredos y, desde luego, promovemos que vuelvan y que no sea solo un hecho de un día, sino que hagan hacer, pues, adeptos y, desde luego, amantes de la naturaleza y de la naturaleza específica de Gredos. Bueno, desplegaremos un importante dispositivo en la organización, que estará en torno a las 500 personas, como en otras ocasiones, en materia de seguridad, en organización, desde luego, para que todo transcurra siendo un día de fiesta, un día de disfrute de la naturaleza, un día de disfrute de la música, un día de disfrute de la historia también cultural de nuestra música, y, desde luego, sin incidencias y con la mayor comodidad para los que van a uno de los sistemas naturales más apetecibles de nuestra comunidad, como es Gredos. Esto es el cartel que hemos preparado y, bueno, pues lo presentamos con ilusión y esperemos que, bueno, pues inmediatamente podamos poner, y, de hecho, ahora a las 12 empiezan a ponerse a la venta las entradas. Estamos hablando de unas entradas que en las primeras mil entradas están en los 50 euros y que después serán a 60 euros. Se podrán comprar en la página web que, bueno, aparece en la nota de prensa y, bueno, pues ya están, por lo tanto, esa página web es www.musicoselanaturaleza.es, muy sencilla, y, repito, las primeras mil entradas serán a 50 euros. Y ya sin más, pues agradeciendo a los medios de comunicación siempre la importante labor de difusión que hacen y que, bueno, motiva que tenga más éxito, por lo tanto, cumplamos mejor nuestros objetivos de dinamizar, desde el punto de vista económico-social, nuestro territorio y, desde luego, sin duda ninguna, de, bueno, pues colaborar en la cultura, en la difusión de la música como un elemento imprescindible de las artes. Pues quiero agradecer especialmente a los medios la labor que siempre hacéis hoy cuando se presenta, cuando presentemos el operativo de seguridad y de realización algún día antes del concierto y, desde luego, días después del concierto, repito, os agradecemos mucho esa labor que hacéis porque para nosotros sois una pieza indispensable del éxito de músicos en la naturaleza. Gracias por ver el video.